Y con motivo de la celebración del fin de año, la Dirección General de Transporte inició una serie de operativos para inspección del transporte extraurbano y así prevenir accidentes. Desde ayer se registraba una afluencia de vehículos en las distintas rutas de salida de la capital, debido a que muchas personas aprovechan para viajar y poder pasar en lugares de descanso este fin de año. La Dirección General de Transportes, DGT, inició con un operativo en la ruta de prevención y sanción a pilotos del transporte extraurbano para evitar accidentes que puedan lamentarse. Hasta el momento se reportan más de 15 infracciones por sobrecarga y no portar documentos vigentes como licencia y seguro de pasajeros. Según el subdirector de la DGT, se verifica que las unidades no estén en mal estado, de lo contrario también se les impondrá otra sanción por arriesgar la vida de los pasajeros. Tenemos el operativo que empieza el día de hoy y finaliza el 2 de enero del año 2013. ¿Verdad? Tenemos el operativo en cuatro puntos principales que es el Pacífico, tenemos en Occidente en el kilómetro 40, tenemos en la Vuelta al Chilero, carretera El Salvador y también en el kilómetro 25 en el Atlántico. ¿Qué han notado ahorita hasta el momento? ¿Han impuesto alguna multa y qué se les está diciendo a los pilotos? Sí, cómo no. En este momento yo vengo de la carretera Occidente, ahí impusimos seis remisiones. En este momento llevamos aquí un estimado de cinco remisiones, ¿verdad? Acabo de comunicarme a los otros dos puntos y tenemos como cuatro remisiones más. Básicamente es por no portar documentos de la Dirección General de Transportes y dos por no portar el seguro que corresponde. Las fuerzas de seguridad se mantienen en alerta en los últimos días del año 2012 y la Policía Nacional Civil cuenta con 25 mil agentes que estarán a cargo de la seguridad en todo el país. Durante estas fiestas de fin de año continuará el despliegue policial en todo el país como parte del plan de la temporada para resguardar a los guatemaltecos. Durante estos días podrían registrarse mayor número de sucesos a nivel nacional. Según el informe de la Policía Nacional Civil, son más de 25 mil agentes los que permanecen trabajando ya que se suspendieron descansos y vacaciones. Efectivamente la Policía aún continúa con el 100% del personal, son 25 mil 236 agentes de policía los que están trabajando en este momento a nivel nacional distribuidos en las diferentes áreas según la demarcación que se necesite. Solo en el centro histórico está trabajando por ejemplo el plan cuadrante, la comisaría 11, la policía de mercados, la división de investigación criminal y es así como se han reforzado todos los patrullajes a nivel nacional. Los agentes fueron asignados conforme al mapa de riesgo, redoblando los patrullajes en las zonas en donde existe mayor incidencia criminal. La alerta en las fuerzas de seguridad terminará luego de estas fiestas. Y en este mismo tema, 800 agentes de la Policía Municipal de Tránsito intensifican operativos en la ciudad capital para prevenir accidentes durante las fiestas de fin de año. Ante las elevadas cifras de accidentes viales en el perímetro de la ciudad capital, la Policía Municipal de Tránsito redoblará los operativos en las diferentes zonas. Esperan que el 1 de enero sea el día de mayor riesgo por el desvelo y la ingesta de bebidas alcohólicas. Advierten a los automovilistas que se impondrán multas severas si conducen bajo efectos de licor. Por ese mismo motivo se le solicita a las personas mucha precaución. El sueño, la fatiga, el desvelo, el consumo del alcohol y el carácter o la acción anímica que se pudiera tener durante esos días pueden ser peligrosos. Nosotros vamos a mantener unos reductores de velocidad, monitoreo por medio de las videocámaras y oportunamente se le solicita a las personas utilizar preferiblemente el carril derecho de las vías. Durante el mes de diciembre, según las estadísticas de esta entidad, se han registrado cerca de mil accidentes y en promedio se atienden entre 35 a 45 en los últimos días. Meses anteriores, según el entrevistado, se registraban 25 diarios. Para el próximo año, la PMT espera 100 mil vehículos más en comparación a principios de 2012, lo que causará complicaciones en el tráfico. También los cuerpos de socorro permanecerán alerta para atender de la mejor manera este fin de año. Ante los accidentes que podrían suscitarse durante estos últimos días del año, cuerpos de socorro estarán atentos para atender emergencias que puedan suscitarse tanto en la capital como en el resto del país. Contamos con 125 elementos permanentes divididos en nueve estaciones, asimismo con 45 ambulancias, nueve botobombas y dos abastecimientos, como repito, para cualquier eventualidad. Las principales recomendaciones son evitar la ingesta en exceso de alcohol, la manipulación supervisada de juegos pirotécnicos y también evitar hacer llamadas falsas a las líneas de cuerpos de socorro. Mientras tanto, autoridades del Hospital General San Juan de Dios hacen un llamado a la población para actuar con responsabilidad durante la celebración de fin de año. La última celebración del año está a la vuelta de la esquina, el Año Nuevo. Las personas suelen disfrutar de reuniones familiares o con amigos en donde las bebidas alcohólicas se hacen presentes. Autoridades del Hospital San Juan de Dios recomiendan a la población celebrar con responsabilidad. Mientras que estamos en una celebración de fin de año, esto aumenta evidentemente en el tránsito de las personas, el mayor volumen de personas, queriendo dar el abrazo muy rápido. Eso hace desafortunadamente el incremento y nosotros esperamos realmente que exista ese incremento. Sin embargo, el Comité de Desastres ya tiene la planificación necesaria en cuanto a personal, insumos y todo está planificado para que nosotros podamos ver. Puede ver usted que al día de hoy, en este momento, nosotros estamos contando con 124 camas vacías. De estas tenemos 47 para sexo masculino y 77 para personal femenino. Las últimas estadísticas de las emergencias durante la semana navideña proporcionadas por el Hospital General reportaron un incremento en casos de personas quemadas y accidentes de tránsito. Gracias. 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 Gracias.